Seguridad de la Ciudad de México, Jesús Horta, busca ampararse contra la orden de aprehensión que se giró en su contra hace una semana por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La juez Luz María Ortega no ha admitido el trámite de esta solicitud porque en las listas judiciales no se precisa de manera pública el acto que el exfuncionario busca evitar. Él tiene cinco días para que aclare el motivo de su demanda por escrito y bajo protesta de decir verdad.